El ajuste de salarios y gastos comenzó a aplicarse en el ayuntamiento de José María Morelos, en donde se pretende ceñirse a un panorama de austeridad que permita recibir y percibir un ahorro en el gasto corriente y con ello responder a mayores demandas de la población, manifestó el tesorero municipal Osvaldo Peralta. Una hostelería republicana que debe permear también hacia los municipios, entonces él tiene ese principio muy sólido en él para poder hacer muchas cosas más, se necesita un adelgazamiento de gastos onerosos en un momento dado. Subrayó, los primeros en ajustar sus salarios fueron los integrantes del cuerpo colegiado, pero de ahí han pasado a funcionarios y también se aplicará a trabajadores sindicalizados que gozaban de ingresos estratosféricos. Prácticamente los regidores ganan 15 mil pesos, casi casi igual al presidente municipal, entonces a comparación de los jugosos suelos que estaban en las administraciones anteriores, pues estamos hablando de una austeridad republicana. Expresó que el ayuntamiento de José María Morelos enfrenta un sinfín de necesidades y precisamente por ello es que se debe racionar el uso de recursos para tener un mayor margen de atención a las necesidades y demandas de la sociedad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.